Hola, esto es PoliGymie vamos a tratar de explicar un poquito de lo que es PoliGymie y vamos a tocarlo para que nos entendamos un poquito mejor vamos a aprender un conteo este conteo es el siguiente 1, 2 y 3 1, 2 y 3 remarcamos siempre la letra i entonces vamos a tratar de contar y tocar a la vez vamos a tocar los números directamente en el radio 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 perfecto, le agregamos la i en el tambor 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ahora juntamos el tambor con el número 1 y tocamos también con la letra i 1, 2 y 3 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 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10. Por último, juntamos el 1 en el acá y en el bobo y seguimos con el 1, quedaría así. Bien. Ahora lo que vamos a hacer Vamos a tocar este mismo ritmo Con las manos, pero a esta velocidad 1, 2, 3 1, 2, 3 De nuevo porque se entiende 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora vamos a tocar El bombo y el cypher 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O sea, vemos que la figura Que tocamos en los pies Y la figura que tocamos en las manos Es exactamente la misma Lo que varía es la velocidad Para poder unir esto Lo que debemos hacer Es tocar la figura del cypher Unida a la figura de las manos Sin tocar el bombo Pero contada en 4 Sería Más o menos así 1, 2, 3 4 Esta sería la figura del cypher Y la figura de las manos sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para diferenciar ¿Dónde va a ir el cypher? Vamos a tocar Vamos a tocar 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 4, 2, 3 Bien Una vez que ya tenemos la figura del cypher bien clarita y la tenemos Vamos a tratar de bajar a lo que contábamos antes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué verían? Así Voy a tocar primero lo que ya estaba Y voy a llegar al final del bombo Sería así 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3, 3 Buenísimo Espero que les haya gustado Para apoyar, me escribir Un abrazo ¡Gracias!